¡Muchas gracias! Fue la ruta del sol su camino, por los valles sin cuenta luchó, a los Andes la gran cordillera, nuestros todos sus hijos llevó. Y esa herencia de Chipe Guerrera, que en Magdalena su gente murió. A la carga a los valientes, el viviendo es el perdón. Que nació por la parte independiente, como el tema de redención. Los soldados paladines, con idómitos balón. En la patria marcaron los confines, al Perú, Chile y Ecuador. A continuación, los invitamos a escolar la marcha militar.